Hola, hola, hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft desde cero. ¿Cómo estás? A ver. Yo vengo. Coño, un unicejo. Cuidado que te pega. Llévalo para la granja. Un unicejo. Llévalo para la granja. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Un unicejo. Búscate el tema y lo metemos ahí a la... Pociones, pociones. Manzana dorada. A ver, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Esta poción... Pongan la solstone por aquí, por algún lado. Ay, es verdad. La sandstone y las vallas. No, soul sand, no sandstone. Soul sand, sandstone. La soul sand, la sandstone, la como coño se diga. La madre que lo trajo al mundo. En donde sea, ¿no? Pues por aquí, cerca de la puerta. Así nos queda más aquí. Que le estoy haciendo aquí los sanfermines. Ya me ha pegado una guaya. Una guaya. Guaya, guaya, guaya. No te hace falta de equipaje. Guaya. Soul sand, por aquí, por aquí. No la veía. Estoy cegata, chicos. Esto por aquí, esto por aquí. Ya tienes ahí para dejarlo para engue. Yo voy a hacer la manzana dorada. Estábamos aquí, que estábamos haciendo intercambio con los aldeanos. No salimos porque dijimos... Alcanzará... Es que gastamos un montón de hierro haciendo intercambios. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho. Manzana. Es lo que venía a buscar. Una manzana. Ahí está. Una manzanita. Ahora que haces, pelotudo. Qué fino. Manzanita de oro. Tiene manzana ya para darle aquí las vitaminas a este. Déjame salir. Puerta. Toma, toma, toma. Vitamina. Mira, por ahí atrás hay un enderman. Tienes aquí la manzana, aquí las potipotis. Y mientras tú haces este proceso... Yo voy poniendo el crono, que no lo he puesto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Venga. Ya está puestito. Más o menos 20 minutos. Ilumine, patria, filio, espíritu... Espera que me voy a poner la... Pero tapísalo porque le van a venir los malos... Ah, ahora, ahora, ahora. No van a venir los malos del tirón, ¿no? Pues quién sabe. Ilumine, patria, filio, quítate que te van a envenenar. Espíritu santi, amén. Toma. Toma un poquito de leche y listo. Toma la manzana. No, primero se la te da la poti, ¿no? Primero la poti. Bueno. Toma. Toma la manzana, hijo. Toma la manzana, hijo. Toma la manzana, hijo. Suena como cuando se congela un cristal. No tengo los materiales. ¿Qué nos dará este? Como cuando se congela un cristal. Voy adentro un momentín y les muestro lo que hemos intercambiado, chicos. Adentro, venga. Miren, 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 miren. Miren, aquí tenemos. El baile del zambito. El baile del zambito. Un casco de diamante, una espada de diamante, un hacha de hierro, un dos tres picos y dos palas. ¿Todo esto a quién? A este que está aquí. Está súper iluminado porque este es nuestro aldeano. Miren, 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 qué bonitas cosas que nos va dando. Y ahora nos quedamos aquí estancados en que nos faltan cinco esmeraldas por una asada y seguir avanzando, claro. Yes. Pero nos falta material. Este que sigue aquí, gruñe que gruñe, joroña que gruñe. Ahí está, joroñen que joroñen. Vamos a ponerle esto aquí por si no viene un enano y le hace catapum. Por acá hay un enderman. Ahí está joroñen que joroñen. Hay un enderman por aquí. El enderman para que lo quiera. Para pegarle. Mira, se robó este bloque el hijo de un enderman muy negro, muy feo. Mira, aquí. Un chorizo. Aquí se ha robado un bloque. El chorizo. El chorizo de cantín palo. Sí, 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 sí. Tenemos que ver si nos sale alguna espada con botín, Sauber, porque cuando vayamos a buscar cabezas, yo tengo una espada con afilidad afilado. Afilidad afilativa. Hice una mezcla entre afilado y rompibilidad. Afilidad y retroceso. Afilidad afilada afilada. Tienes afilidad. Tienes afilidad. Conviértete de una buena vez, chiquitín, que quiero ver que me intercamban. Lo que me tengo que hacer es esto. Esto me tengo que hacer una pero ya. Una pero ya. Tocando aquí. Me checa, me capa. Y espada. Espada. ¿Tienes espada tú? Yo es que tengo una hierro, pero la tengo hecha a mi lado. Hazte una diamante y me encanta la hombre. Por aquí, ven, 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 ven. No tienes niveles de sobra. Yo tengo 32. Si quieres te hago una. No, si tengo de sobra. Nivel 36. Armas y herramientas valios. Mira la cantidad de espadas de diamante que tienes aquí para elegir. Vamos a hacer otra a ver si nos sale botín. A ver si hay suerte. No, en el del carbón no, Paula. En el del carbón no. Coño, he puesto una roca aquí. ¿En serio? Abre la puerta y pongo aquí una. Abre la puerta, niño. ¿Qué espada dices tú? ¿Qué tengo yo? ¿En dónde? Aquí hay un montón de espadas. Si encantamos alguna, a ver si sale botín, sería genial. Pero si están encantadas. Afilado 3 y afilado 4. Sí, sí, sí. Pero hazte una y toma. Mira, toma. Toma. Me tendría que hacer una nueva en todo caso. Ahí te tiran los materiales. Vale. Yo me saco de aquí. Por eso te digo que espada encantada y ahí, en todo caso, me tendría que hacer una. Hacemos una nueva. O, a no ser que tengamos un libro de botín. ¿Tú tienes algún libro de botín? No, no. No hemos pescado libros suficientes, me parece a mí. Claro, no siento hacer nada. Entonces lo que nos toca es encantarnos de la vida y punto. No hemos pescado libros. Y aquí, tampoco. Por cierto, yo palo ya tenía. Bueno, yo te digo que yo comparto. Aquí no hay libros. Una espadita normal y corriente. ¿La vas a encantar tú? ¿Tienes nivel? Encanta tú primero. ¿Dónde está el alma afuera? No, como tú estás grabando. No, pero encanta tú primero, que si sale botín en una, no voy a hacer otra. ¿Qué sentido tiene? Es de tontos. Este es gilipo. El tonto está aquí, mírale. Tonto. El tonto se ha quemado y se ha morido. El tonto pulo. ¿Aquí no habrá libros? Aquí hay un libro. Caída de pluma. Oh, súper útil para unas botas. Para las botas. Y este, nada. Vale. A ver, encántate. A ver si te sale algo chachi guay. A ver, nos tiene que salir de botín. Nivel 30. Venga, de segunda va. Trae acá. Cha, cha, cha. Puta madre. Cha, 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 cha. ¿Qué te ha salido? Irrompibilidad 3. Voy a hacer una espada yo. Aquí, aquí en la mesa. ¿Qué? Ahí la tiene, para que la compruebes. Bueno, esta la mezclas con la que está ahí adentro y te sale una espada. Con irrompibilidad. No, guarda. No, no me va a salir. No creo que me salga un caballo, ¿no? Sí, un caballo. Un borrico. Te va a salir. Estoy por encantarme en la de hierro y a ver lo que me da. Van a ver el... No te va a dar nada con los niveles que tenés. Van a ver el texture pack de la snapshot, pero si lo pongo aquí funciona igual. Y le voy a dar a esta misma, ¿no? Sí, a la de a suerte y verdad, a la primera, Sauber. ¿Qué te parece? A suerte y verdad la he le dado yo. Puta que lo... Perdón. Toma. Puta que lo parió. Va a mezclar con la otra que tenés ahí en el montón. Ala. Hasta que no nos salga a botín no podemos ir al Nether porque es tontería. Es tontería. Irrompibilidad. Irrompibilidad 3. Joder, nos ha dado los dos lo mismo. Esta hay que ponerla con las demás. Todo lo que se venea. Se lo ha convertido este muchacho. Esta la puedo encantar a nivel 4. Esta a nivel 5. A ver. ¡Oh! Un librero. A ver quién es. Echa un librero. Joder, pues esta está cojonuda también, ¿eh? ¿Cuál? Esta que llevo aquí. 35 de papel por una esmeralda. Eso mola. ¿Dónde tenemos la...? Esta. Esta está cojonuda, ¿eh? Perdiciendo los antrópodos. ¡Oh! No teníamos cultivos de caña nosotros. ¿Qué hicimos con los cultivos de caña? ¿Los tiramos? Eh... Aquí tengo yo 64. Deja la puertecita. Plántala en la orilla del río. Ya abajo. Deja la puertecita, niña. Deja la puertecita, cojones. ¡Quieta! Oye tú. A ver, vamos a poner aquí. A ver. 35. Un poco carero, ¿no? 35 papeles en lo tuyo. ¿Para darte qué? Esmeralda. Tengo due. A ver cuál es el próximo intercambio. Ponte feliz. Ponte contento. Ponte feliz. Como si fueras una lombriz. Vamos. Ahora perdí. Ya no me acuerdo. Feliz, como una lombriz. Coño. No quiere, ¿eh? No quiere. Necesito más... ¡Uy, hostia! Me he caído aquí dentro con él. Más hostia. Me he caído dentro con él. Se ha refriado. Checa la cara, pam, pum. No puede fallar. Así te pasa como a mí. Ya tengo por ahí una picaplito. Que cuando estoy grabando... Ya. El don de la oportunidad. Ya, no estábamos así. Ah, no, no le pusimos luz al muchacho este. Espera. ¿Al muchacho? Sí, necesita luz. Te acá está, ahí te acá está. Ahí te quedas. Necesito más papel. Más papel. Pues yo tengo 32 aquí. He plantado ahí una poca de caña de azúcar para allá. Dame una poca, una mucha. Dame papelitos, por fin, por fin. Dame papelitos de lia. A la, ahí la tienes tú. Porque te lias un peta. Oh, vamos por la... Tengo 32, eh. He plantado ahí una poca y ya está. Si le echamos polvo de hueso, ¿eso crece? No, no crece. No. No, no. Oiga. Dom, venga. Me, me dice, ¿me? ¿Qué, qué querés? Quiero otra esmeralda. Uy, me faltan dos. Dos papeles. ¿No hay papel adentro de casa? Bueno, no lo sé. Necesitamos más papel. Nos quedan dos de caña por aquí. Esto me va a dar papelito. Esto me va a dar papelito. Me entiendo que no. Necesito creo que un esmeralda más. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Qué? Te da un libro de... Lo tenemos, mira. Mira. Te da un libro de... Por la... Por la I no pasa nada. Mira. Voy a intercambiarle esto mientras. ¿Qué quiere que mire? Mira, míralo. Qué mono, cómo lo quiero. Por lo menos es de nivel 2. Un libro de saqueo. Pero mira todo lo que te pide. Te pide 20... A ver, no. Te pide un libro y 27 emeraldas. Y te da un libro de saqueo. Sí, sí, sí. Vamos a ir ubicándolo a este muchacho, por cierto. El que hemos visto por ahí perdido a la mano de Dios, ¿eh? Es que manda cojones. Sí, sí. Y al final hicimos dos espadas al dedo. No, le podemos meter el yunque. Y además es cojonudo porque tiene rompibilidad. Te dura más la espada. Eso sí. Claro. Y lleva saqueo. Eso sí. Luego, si quiere meterle alguno de agudeza. Si sale alguno de agudeza pescando o para cuando nos vayamos a ir a... Pues oye, no se agarra. Yo me entiendo. Lo que teníamos que ir es a pillar algo de niveles. Sí. También. Sí, señor. Perdón. Pollo. No, no, que se escapa. Ah, no, está dentro de la cuchufla esa. Vale, ahora hay que montarlo. Montalo. Métete por el otro lado y montalo. Lo has puesto desviado. Ya, no me... Es que no lo has puesto en el centro, hija. Pero hay que empujarlo. No pasa nada. El centro es este. Por aquí. Y le dices cariñosamente... Ey, tú, cabrón sete. Vete para allá. Coño, le has pegado una guaya. Como le pegues otra con el pico... Nos vamos a quedar sin libro, eh, guapa. No, no, no. Porque le has pegado una guaya que ha dicho... Ay. Oh, aquí hay agua. No te ha insultado porque no sabe. Pero la ha tenido que pensar. Ahí va, ahí va. Ahí va queriendo. Ahí va que no viene. ¿Ha puesto railes hasta adentro? Sí, señor. O sea, si yo puedo empujar la maincar. Sí. ¿Hasta dónde está él? Sí, ya lo tienes dentro. Ala, empújale. Espérate que tengo que quitar esta. Esta barra, digo. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. No, no, no. Vete para allá. Espérate. Que no hace que se nos escape. Ahí, ahora sí. Ahí, no va. Ahí va. Ahí lo tienes. Acomódalo. Ya para adentro. Ahí, esto ya está. Ponen la vallita. Espera, espera que pongo la puerta que es lo más importante. Es más importante poner la puerta que poner la vallita. Ahí está. La vallita. Por aquí. Este es nuestro nuevo tesor. Quita en medio, hombre. Este se va a buguear si le quito la maincar. No, porque hacemos así. Ya está. No, no se buguea. ¿No? Está ahí la maincar. Se ha quedado ahí dentro. Yo la tengo. Y ahora me salvo. Hazte un TP donde estoy yo. Ya está. ¡Ay, no! ¡Hala! Ya se ha pirado. ¿Ves tú? La hemos leado. Ven aquí. Ven aquí, pequeño. Se lo estoy diciendo. Hazte un TP donde estoy yo. Este quiere con este. Quiere con este. No, pero esto nos pasó yo la otra vez. ¿Te acuerdas? Y lo solucionamos. Pues por eso te he dicho lo del TP, criatura. Vete para allá. ¿Tienes tú la maincar? Sí. Vete para allá. Ya está. ¿Vale? Enraigla. ¡Hala! Ya para adentro. Son todas las tres. Ya. A ver. Ponle la puerta. Ahí. Pero... Ahí. Ahí está. Sácale la maincar y métete a buscarla. Métete tú. Y hacélo con TP. ¿Dónde estoy yo? ¡Joder! Te coges, te mete, la tienes. Ahora pones TP. Saúl del 77. Y ya está. Es muy simple. ¡Coño! Ya está. ¡Habito! ¡Pedoe trampa! Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar, ¿eh? ¡Pedoe trampa! Trampa. Sí, trampa a ti. Eso es lo que tenemos aquí en el jardín. Cochinero que hay en el jardín. Así que ahora tenemos que juntar esmeraldas para la misión libro de Botín. Vale. Tenemos un objetivo. Entre ellos encontrar mucho carbón y mucho hierro para el que nos intercambia por... ¿Capish? Capish. No te veo, ¿eh? Te comento. Yo estoy aquí haciendo orden. ¿Qué estás haciendo? El trencito ahí. Por poco ropa. Te vas haciendo aquí. ¡Tú, tú, chucu, chucu, chucu! ¡Madre mía! ¡Tú, chucu, 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 chucu! Ven, ven, ven. Ponte aquí a dar una vuelta. Anda. Date el gusto, pequeñín. ¡Pero súbete! No puedo. No puedo. No puedo o no quiero. Si ponemos una de restante, te quedas todo el día dando vueltas. Anda. Salte de ahí. ¡Jolín! ¡Con la puerta! Un dos tontos muy tontos Me llevo la manca Déjala aquí Se está haciendo de noche Pues tenemos Misión conseguir esmeralda Está para el joye ¿Dónde? Pues una alta montaña o intercambiándola con esta gente Intercambiándola con esta gente ¿Qué pedían esta gente para darnos esmeralda? Mira, vamos a ver Otra vez para adentro Este no nos daba esmeralda Este nos daba camiseta Este Era de hierro Había uno que pedía hierro Sí Este, carbón Necesitamos mucho carbón Y comida de cerdo Este, 23 de carbón Carbón y comida de cerdo necesitamos Vale 23 de carbón ¿Tienes algo de carbón encima? En casa hay un montón Yo tengo, pero tienes algo encima Carbón, hierro, comida de cerdo Ve apuntándote ¿Tienes algo de carbón encima? No Este Es que le preguntas ¿Tienes algo de carbón encima? Y dice no O sea, dice En casa hay Pero vamos a ver ¿Tienes tú? No No, la casa Cojones Pollo, pollo crudo Pollo crudo A matar los pollos A matar los pollos ¿Pollo crudo habrá? Ya lo cargo ¿Pollo crudo? No hay pollo crudo Hay pollo cocido Vamos a sacar esto por aquí Esto por aquí Vamos a acomodar un poco Porque tengo un cochinero encima Que no vean No, la carne no Que es mi comida Esto por aquí Esto por aquí Nos vamos a buscar ¿Qué te parece? Lo que viene siendo Mira Lo he dejado tirado aquí Voy a poner ahí en su sitio Se me ha quedado carbón Por ahí, ¿no? Lo tengo, sí, sí Tenemos cuatro esmeralditas ya Yo tengo dos Pues las voy a llevar para allá Dame carbón Joder la puta puerta Te doy carbón Tendremos que luego Fuera de cámara Buscar carbón Porque se nos está acabando Con esta tontería, ¿eh? ¿Qué dices? Si tenemos bloques Tenemos 33 bloques ¿En serio que no va a hacer falta Ir a buscar carbón? Si Con 33 bloques Si, no es tanto carbón Como tú crees No es tanto carbón Como tú crees Pues multiplica 33 por 9 Y ahí tiene todas las piezas ¿Qué te da? Multiplícalos tú Que a mí me cuesta mucho Multiplicar Vamos a sacar esto por aquí Otra pagonita más Ya tengo cuatro esmeraldas Vale Ahí hay seis en el baúl Nos quedan menos Ahí está ¿Y qué es lo que ¿Qué era lo otro que pedía? Carne de cerdo Vamos a buscar Cerdos y pollos Venga Vamos a matar Cerdos y pollos Pero primero vamos a dormir He quedado aquí Con estas Este carbón lo voy a dejar aquí Y ya está Anda, vente a la camuche Si lo dejas Pasar un rato Vienes y le sigues dando carbón A ese Y te sigue dando No, mientras esté trabado Sigue trabado Pues a mí me ha dado Le he sacado con carbón Le he sacado Todo ese ¿Quieres venir a la cama Que estoy acostada? Pero me estás escuchando Lo que te estoy diciendo Sí, sí, sí Entonces Hay dos que dan carbón Hay dos que dan carbón No, dan esmeralda Sí Dos que te aceptan carbón Vamos a buscar unos pollitos Y unos cerditos Julín, con la puerta Y nos vamos despidiendo Encontramos algunos cuantos Y ya está Tenemos que decir adiós Te voy aquí en el inventario Anda que no tengo ni espadas aquí Me encargo la mano Pues déjalas en un cofre No sea cosa que te mueras Yo quiero cordero ¿Pero por qué estas ovejas No me dan cordero? Yo quiero cordero Por aquí no hay pollo Ah, un huevo Si hay un huevo y un pollo Aquí está Pollo, muérete Y tú vaca también Porque estás aquí Haciendo el tonto Las plumas me las llevo ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué es lo que necesitamos? Dice Que pollo crudo Cerdo crudo Y lo que viene siendo ¿Cuánto cerdo y cuánto pollo? Mucho Cantidades industriales Esto está un poco roto aquí Por aquí hay otro cerdo Yo lo vi ¿Dónde se metió? Por aquí, por aquí Por aquí Está por aquí Aquí Ya van saliendo huevos Aquí hay un pollo Dame carne Matutina de huevos Aquí está el cerdo Anda, mira Salió otro pollete más No quita pulpo de medio Este cacho de cerdo es mío Chorizo Eh, tengo semillas Tengo tres Ya sacan alguna semilla más Así voy dando de comer A los pollos Yo mientras los voy buscando Por el medio del campo Necesitamos sí o sí Ese libro, eh Sí o sí No hay No por respuesta Ah, sí le vamos A sacar dos Tú tranquila Es que yo diría Sacarle dos Y fusionarlos Y obtener un botín tres Sería lo ideal ¿Me explico? Pollitos ¿Qué? ¿Y un pollito? A ver, seis pares Sí, menos el pequeñín Vale, venga Pues Tú y tú Y tú Y tú Dos pollitos más Yo estoy recolectando comida Y ya está Tenemos en total ya Cuatro y tres Siete pollos Y tres de estas Vale Hay que seguir juntando Vale, siete Pollo, te vas a morir Te comento Oye, si quieres voy un momento A mi supervivencia máxima Y traigo La pollada padre Claro, que tienes un Huevazo de pollos ahí Ahora que me acuerdo Perdón, tráeme pollos de ahí De tu máximo Por favor Tengo allí pollos Buah Por si no lo saben El señorito Sauber Sube una serie Llama a supervivencia máxima Que está súper espectacular Y en breve Nos ha dicho Que iba a ir a matar al dragón Ya mismo Ya mismo Eso para los nuevos ¿No? Sí, sí Porque para los viejos ya Los viejos dirán Ya lo sabemos Bueno, pero yo No pierdo ocasión De comentarlo ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ah, nuestra casa Vale Mira, una vaca aquí abajo Yo sigo buscando ¿Vaca? ¿Qué haces aquí abajo? ¿Vaca? Como ha dado dos Episodio tranquilo Y una No, bueno Hay otra vaca Relajado Otra vaca Relajado En la nieve no creo que haya Ni pollos ni cerdos, ¿no? ¿Dónde habrá más? ¿Encontraste alguno? Cerdo sí, acabo de ver aquí uno Bueno, mátalo, mátalo Yo sigo buscando Por el medio del bosque Mira cuánto cerdo La cerdada Padre, madre, prima Ven conmigo Ayúdame, anda Que hay muchos por aquí Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Mucho, mucho, mucho Mucho ¿Estás aquí al lado O yo casi No, tampoco es que haya tanta Yo estoy aquí Encontrado como 7 u 8 Pero mira arriba el árbol Sí Eso veo Están por encima del árbol Pequeñín Que quiero conversar contigo Putos árboles Y opale Ya llevamos un montón Con una de saqueo ya tendríamos un montón Ya Con la primera que saquemos vamos a empezar a recolectar alimentos para la próxima Y que tenga también, como era, que tenga fuego No, fuego no Porque la necesitamos cruda la carne Ah La necesitamos crudita Crudite Muérete Por ahí había otro Estaba el otro Y aquí está el otro Y un Apareció A ver uno por aquí Aquí hay un mar de mía Encontramos La zona De la cerrada Aquí hay otro Ya llevo 22 Bien, bien, bien Está encima del árbol Y aquí tenemos carbón para venir a pillar, por cierto Mira, mira, he hecho un vistazo Estamos, estoy en over ya, creo, ¿eh? Sí, 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 sí Yo me voy a bajar aquí a pillar este carbón, si te parece bien Uf, qué peligro Entre cerdo y cerdo Yo tengo 11 Yo tengo 24 más 1 Apúntate una Yo me voy a bajar aquí Mira, 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 mira Carbón, hierro Uf Esto está interesting Mi cubo de agua Aquí Ya sigue buscando por aquí A ver si aparecen más cerdos Esto por aquí Esto por aquí Mira, mira Chao, a ver Yo me bajo por esto, ¿eh? Que sí, que sí Que ya lo he visto Vale Nos vemos en tu canal Por lo menos, mira Otro dos más Yo me despido aquí Porque yo voy a bajar así A lo Tarzán Pero por el agua Aquí Otro más Otro más Y luego lo usaré para subir, claro Esto aquí Aquí tú, cabrón Y así, rato hacia el cielo Me despido Espero que les haya gustado el capitulito de hoy Ya saben que un like motiva muchísimo para seguir adelante ¿En serio? Sí, señor Compartan el vídeo con sus amigos Y... Nos vemos en el próximo Chao, chao Por lo menos Chao, a ver Chao Chao Chao